Bueno, como he dicho, hemos conseguido el objetivo, aquí estamos, arriba, los últimos metros, 620 metros de altura, acabamos de llegar al yesón alto, fijaros las vistas que tenemos en esta montaña de yesos, lo que fue este antiguo lecho marino, vamos a hacer un repaso de 360 grados, mira, ahí yo creo que hay unas incluso calizas, bueno, pues fijaros, ahí tenemos Sierra de Filabres, allí tenemos el campo eólico que va hacia Abla, allí tenemos Sierra Nevada, allí tenemos Sierra de Gado, que negó ayer, ahí tenemos el pueblo de Alhama de Almería, con las canteras de travertinos que se ven, más abajo vemos Gado, fijaros el mar, Almería, Cerro de Alfaro, el Cerrón, el Cerro del Fuerte, y ahí tenemos Taberna. El segundo geográfico nacional, vértice geodésico. Aquí tenemos el vértice geodésico, vamos a verlo, la destrucción de esta señal está penalizada por la ley. Pero no sé por qué... Bueno, conseguido, un saludo desde el yesón alto.